Todos sus fracasos Guad, ¿y qué le dice a su familia? Venimos a Colombia, te dice Vamos a vender esto de nuevo para acá, que esto está bonito Y a los de Cruz Roja, ¿qué le dice? También venimos para acá Que la experiencia, ¿cómo le ha parecido? Bien, bien Me equivoqué, pensé que tú me amabas Encontré que conmigo tú has jugado Guad, y presente quién está en pantalla Doña Ana, replato de milagro Doña Ana, replato de milagro No es, mamá Ramón